¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Hoy recuerden que tenemos una meta de 100 likes. Vamos a ver quién se anota. Bueno chicos, estoy súper feliz a que no adivinan qué. Tengo un video en la comunidad de PK. ¿Qué les parece chicos? Mira, aquí se los voy a mostrar. Aquí estamos, Nalitos de mi corazón. ¿Cómo hacer un cofre escondido? ¿Qué les parece? Bueno, el día de hoy tengo mucha hambre. Primero vamos a comernos, será una hamburguesa o creo que vamos a atender primero a Love. Recuerden que Love siempre tiene hambre, siempre se quiere bañar y está muy pendiente que yo la cuide. Primero vamos a darle un bañito a Love. Ok chicos, vamos a dejar a nuestra Love bañándose. Estaba muy sucia. Pobre Love. Ahora voy a ir a comerme algo a la cocina. Tengo muchísima hambre. Voy a comerme una hamburguesita. ¡Qué rico! ¡Ay, Love! ¡Hola! ¿Love? ¿Eres tú? Ya te bañaste. ¿Qué es eso? Son silbidos. ¡Vamos! ¡Uy! ¿Quién está aquí, chicos? ¡No! Tengo miedo. No hay nadie, miren. ¿Quién silbará? Vamos a ver afuera quién está silbando. ¡Ay, es nuestro Simba! ¡Hola Simba! ¿Cómo estás? ¡Ay, Simba! ¡Me has tumbado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma! ¡No, Simba! ¡No, Simba! ¡Hola, Simba! ¡Hola, Nala! ¿Cómo estás? ¡Bien, Simba! ¡Mi querido Simba! Ya veo que estás súper bien. Mira, te voy a dar un lenguetazo con mi lengua. ¡No siempre de chistoso, Simba! ¿Quieres pasar a comer algo? ¡Nala! Tengo tanta hambre que me comería siete nalas como tú. ¡Ay, Simba! ¡Qué gracioso! ¡No es en serio! ¡No, Simba! ¡No se comen las niñas! ¡Sí, sí se comen! ¡Tengo hambre de niñas y de niños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, chicos! ¡Simba está un poco raro, ¿verdad? Diciéndome esas cosas tan feas. ¡Ah, qué miedo! Bueno... ¡Oye, Nala, dame ya hamburguesa! ¡Tengo hambre! Acá están las hamburguesas, Simba. Bueno... Simba, ¿estás enfermo? Eh, sí. Tengo amigdalitis. Ah, estás un poco raro, ¿verdad? ¿No? Estoy igual que siempre. ¿Por qué me veo raro? Toma una lechita, Simba, para que pases la hamburguesa. Una leche más una hamburguesa es directamente para el baño. ¡Vamos a ver el baño! ¿Sí? ¿Me estás en el baño? Sí, por favor, dame privacidad que voy a enviar un mensaje por aquí. No, yo te espero aquí. Voy a sentarte un rato. Este sí va a ser. ¡Qué asco! ¡Tápate la nariz, love! ¡Qué asco! ¡Simba! ¡Ay, no, chicos! Chicos, ¿qué hace Simba? Es como un lenguaje indígena. ¡Sal de mi vida! ¡Sal de mi ahora! ¡Tú puedes salir de mi cuerpo! ¡Vamos! Simba, ya sal del baño. Me tienes preocupada. Simba, vamos a comer helado. ¿Qué quieres? ¡Uy, Simba, qué feo estás! ¿Qué pasó? ¿Estás mal del estómago? No, ¿por qué? ¿Por qué estás tan pálido? No sé, siento que tengo los ojos como par de huevos fritos. ¿Quieres ir al doctor? No, 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 no. Yo no quiero ir a ningún lado. A mí no me gustan los doctores. Tengo miedo a las agujas. ¿Quieres que te busque una medicina? ¡Quiero comer gente! ¡Eso quiero hacer comer gente! Simba, pero la gente no se come. Me estás asustando, de verdad. ¿Por qué? Mira, mira cómo sabes. No, no. Ay, no, Simba. Yo estoy muy nerviosa. Estás muy raro. ¿Raro? ¿Por qué? Tú no eres así. Tú eres muy cariñoso conmigo. Eso es como, eso es como la canción de Buzz Bunny, que dice así. Él no era así, él no era así. No sé qué lo daño. La hamburguesa con leche. Bueno, está un poco divertido tu canción. Vamos a bailarla. Cántala, por favor. Él no era así, él no era así. No sé quién la daño. La hamburguesa con leche. Está divertido, Simba. Me gusta, me gusta. Bueno, Nala, ¿sabes qué quiero hacer? ¿Dónde está nuestro hijo? ¡Que me lo quiero comer! No, ¿cómo? ¿Qué será? A besitos de cariño, ¿verdad? No, amor, disquitos. No está, está en el colegio. Lo voy a ir a buscar. Lo voy a ir a buscar. Lo voy a ir a buscar y lo voy a meter preso. Lo voy a... ¡Aaah! Ay, no, chicos. Yo no sé qué le pasa a Simba. Ya voy a dejar de bailar. Estoy un poco nerviosa. Love, ¿qué te parece ese Simba? Está raro, ¿verdad? Love, ¿no será que no es Simba? A mí me parece que ese no es nuestro papá Simba. Yo creo que él viajó... Yo creo que él viajó a PKXD.exe. ¿Y será que lo cambiaron? Él está muy raro. ¿Cómo va a decir que se comen los humanos? Yo estoy muy nerviosa, chicos. De verdad. ¿Qué está pasando con Simba? Bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Estoy un poco triste y asustada. La verdad no sé qué pasa con papá Simba. Déjenme en los comentarios saber qué creen ustedes que tiene Simba. ¿Será que de verdad está mal el estómago? ¿O será que no es nuestro verdadero Simba? Bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Vamos con los saluditos. Un saludo para Dominion Lawrence. Un saludo para Carlos Eduardo Pérez. Un saludo para Francis Corazón, mi amiguita. Un saludo para Kike Gamer, Domi L. Y por último, Carmen Chi. Y recuerden, chicos, suscribirse a mi canal, darle like y activen la campanita. Nos vemos en otro... Nos vemos en otro video. ¡Chao, chao! Ya.